Rimas de acero, tu rap culero, así dice el ñero No importa nada, saca la guama hasta mañana Un nuevo día, fumo María, no quiero kilos, no quiero nada Mira, tú sabes, no eres mi pana, pase sandía, noche y de día Rima sin rima, no tengo cara, no tengo cara, no tengo cara En mi villa yo siempre tengo asiento, tú no sabes cuántas veces te miento Un nuevo día, fumo María, prendo un blunt y todos estamos riendo Rima ni rima ni tiran, siempre están en las esquinas Prendiendo un blunt, estamos contentos, tiran y tiran en sus guaridas Es aburrido, quiero otra vida Rima al viento, no importa si vuelvo Rima al viento, no importa si vuelvo Quiero otra vida, es aburrido Rima al viento, no importa si vuelvo Quiero otra vida, es aburrido Fumo María Fumo María Toda la vida Todos los días Hey, yo, Jonathan Zapata, la Rielka 12 Checa, checa, checa Hey, hey, son rimas de acero, Monclova, ciudad deportiva Rifando de nuevo, son agacerera, toda la bandera Prendiendo su leño, hey Nati rifando, fluyendo en el beat Haciendo lo que otro no hace, siempre poniendo el estilo Soltando las rimas con clase, hey Esto tu mente deshace, me prendo con un porro gigante Esos rimas de acero, hago turning bell, ya que en otra fase Desde unos tanques, pa' que aladere lo pase Un nacido y listo, para otro viaje Loco, no intente, que no podrá rebasarme Desde las doce Soltando gestilo, puta, para que lo goce No hablen de mí, si no me conocen Fumo biche bien, para que me escuche fluir y la troza te mojes Si quieres seguir, búscame en el barrio por la noche Un chingo de weed, para que disfrutes y te aloques Verra, para que disfrutes y te aloques Verra, para que disfrutes y te aloques Son rimas de acero, Monclova, Ciudad Deportiva Rifando de nuevo, sonadas acereras Toda la bandera, prendiendo su leño Son rimas de acero Monclova, Ciudad Deportiva, rifando de nuevo Son acereras, toda la bandera, prendiendo su leño Son acereras, toda la bandera, prendiendo su leño Toda la bandera, prendiendo su leño Son acereras, toda la bandera, prendiendo su leño